17 para redondear. ¿Se complejiza el escenario? ¿Hay que repensar un poco la campaña de aquí al 17 de diciembre, Araceli? Yo creo que sí hay una gran responsabilidad respecto a definir una estrategia distinta. Yo creo que, y esto es un mea culpa para nuestro sector, hay una responsabilidad compartida. Mi sector de pronto se confía mucho justamente de ciertos sondeos, de un olfato errado muchas veces en lo electoral. Si hubiera sido por las encuestas y de tantos medios electrónicos y sondeos de distintos centros de estudios públicos, ya no tiene uno por qué hacer campaña porque uno lo va por ganador según quien haga la encuesta. Entonces siento que hay un nivel de subjetividad importante y de confianza y garantizada por parte por lo menos del sector que represento. Y lo dijimos permanentemente en campaña mientras tocábamos las puertas para efectos de la campaña parlamentaria. Es que no nos confiemos que aquí no hay nada garantizado, que uno gana el mismo día de la elección. Hay un gran porcentaje de ciudadanos que en el camino y el trayecto a sus locales de votación muchas veces toma la decisión. Hoy día el ciudadano está mucho más informado, hay mucho más control social, hay más evaluación de cada una de las candidaturas y de lo que cada una representa. Entonces hay mucha gente que el día viernes estaba recién decidiendo su voto y por eso como uno ha vivido campañas anteriores en lo presidencial, el 2009, sabíamos que iba a estar muy marcado igualmente por una gran participación, pero por un sector político que reúne a, como lo es el conglomerado de la nueva mayoría, que reúne distintas opciones y que en algún minuto suman lo mismo que Sebastián Piñera y José Antonio Kast. Entonces, creer que íbamos a ganar en una primera vuelta, la verdad es que era un anhelo, pero era muy difícil que se concrete. Y yo siento que si hoy día queremos revertir esta segunda vuelta con un triunfo para Sebastián Piñera, muy especialmente quienes tocamos las puertas y nos ganamos la confianza de la gente, tenemos que hacer un esfuerzo importante por conquistar más votos. Araceli, si bien Carolina Goych, que obtuvo para redondear un 6%, dijo que ella nunca iba a invitar o nunca iba a convocar a los militantes de SEA a votar por Piñera, ¿qué evaluación hacen ustedes hoy día? Porque la ADC está en un proceso bien profundo de reflexión, de definición, el propio Miguel Ángel Calixto lo decía anoche, ¿qué crees tú que debiera operar en esta lógica del traspase de estos votos? ¿La disciplina partidista o el libre albedrío y la cercanía que tienen grandes sectores de la ADC con un centro-centro, con una centro-derecha inclusive? ¿Es tema hoy día estratégico el pensar en el voto demócrata cristiano? El año 2009 cuando se gana con Sebastián Piñera, se gana en base también a ampliar al sector. En este caso la Alianza por Chile era mucho más amplia, incorporó a movimientos emergentes en su minuto y entre ellos también a un grupo importante, un movimiento bien masivo de humanistas cristianos que se desprendían justamente de la democracia cristiana que ya no encarnaba los principios y valores que representaba durante tanto tiempo la ADC, como desde la ADC de la falange, la ADC de la patria joven, y ciertamente que eso marcó una diferencia bastante importante para lo que significó el triunfo de Sebastián Piñera el año 2009, ya estoy hablando del 2010 en segunda vuelta, pero yo siento que hay un escenario muy parecido hoy día de una división importante en la nueva mayoría, la democracia cristiana no le fue bien en el contexto parlamentario, disminuyeron mucho su bancada en el ámbito de diputados y senadores, y gente ilustre y muy emblemática que jamás lo hubieran pensado en la democracia cristiana, por tanto hoy día el tener un peso político importante a nivel de gobierno y a nivel parlamentario va a pasar también por las conversaciones que la ADC haga con distintos sectores, y en este caso con el próximo gobierno, que yo estoy segura va a ser de Sebastián Piñera, pero el anhelo y el afán de trabajar día a día es que la diferencia por la que se gane sea una diferencia amplia y no tan estrecha, y eso va a estar dado porque gente de sectores de centro justamente apueste por una opción que es una opción de centro como la que representa Sebastián Piñera y no por una izquierda como la que está representando hoy día la democracia cristiana. Bueno, vamos a la izquierda que tú mencionas, que hoy día tiene la posibilidad de ser así, de traspasar este millón doscientos mil votos para redondear que obtuvo Beatriz Sánchez a través del Frente Amplio a la candidatura de Alejandro Guillér, que es lo lógico que uno debiera suponer. ¿Tú crees que se va a dar así de lógica esa adhesión, digamos, a la candidatura del senador por Antofagasta o también en la nueva mayoría hay mucho que negociar de aquí al 16 de diciembre? Yo creo que la gran apuesta que hace Beatriz Sánchez y el Frente Amplio pasa por un contundente número parlamentario, y ellos lo han logrado. Lo han logrado, yo creo que el sector que nosotros representamos y el gobierno que viene tiene que asumir que va a haber una complejidad en la gobernabilidad a nivel parlamentario bien importante. Y claramente que al asumirse este triunfo, porque creo que ellos sacan, y es así, un buen dividendo electoral en el día de ayer, nadie hubiese pensado que Beatriz Sánchez hubiera tenido la votación que obtuvo, y por tanto hoy día sí están en condiciones de negociar, porque hoy día sí tienen algo que ofrecer. Hoy día tienen votos en el Parlamento para votar leyes a favor o en contra, por tanto la gran camada y nueva generación que se viene de nuevos parlamentarios del Frente Amplio va a ser lo que marque la diferencia también respecto a cómo va a desarrollarse el gobierno de Sebastián Piñera, y por tanto ellos no, creo yo, desde la estrategia política no van a definir tan fácil una posición hasta que no se converse un programa de gobierno claro y definido respecto a temas que deben estar en la discusión pública. Yo me imagino que al Frente Amplio, más allá del cuestionamiento que uno pueda tener porque uno es de la posición política de uno, no le agrada mucho esta inconsistencia programática que tiene Alejandro Guillé, esta falta de propuesta y esta falta de visión de Estado que muchas veces hemos visto en los mismos debates públicos, por tanto yo creo que ahí va a haber o existe por lo menos una conversación que va a realizar el Frente Amplio todavía con Guillé y no va a ser tan gratuito y automático el respaldo. No, política, nada es gratis. Y difícilmente sabiendo que hay pocas probabilidades de que Guillé salga electo en segunda vuelta, por tanto yo creo que aquí apelan un poco a resguardar también su capital político y electoral. Sí, respaldo, claro, sí entiende. Bien cortito, en 30 segundos, la votación de Calixto, impresionante, muy contundente. Una cosa... Absolutamente, yo le decía que me regale unos votitos por ahí. Una cantidad, casi 9000 votos. Sí, casi 9000 votos, la verdad es que uno debe reconocer y ser muy humilde, reconocer que hay personas a las que se les ha valorado un trabajo durante ya muchísimo tiempo. Yo creo que en Miguel Ángel Calixto vemos una figura promisoria de la política regional. Yo estoy segura que no va a llegar solo a ser diputado, va a ser senador de la República y quién sabe qué más. Y yo creo que esos valores y esa representatividad regional la tenemos que cuidar. Yo creo que de verdad viene una camada importante de políticos que tienen una visión distinta para hacer las cosas, para trabajar en conjunto. Yo lamento muchísimo que Jorge Calderón no haya sido electo. Es un chiquillo con arraigo en nuestra región, con mucha buena intención por hacer las cosas bien, con ganas de trabajar y uno lamenta que a personas como Jorge no hayan tenido un espacio y no hayan sido electos porque yo creo que tienen un sello muy parecido al de Miguel Ángel Calixto de trabajar por la región sin tantas odiosidades, sin caer en la pequeñez y chiquillos que más allá de que son muy jóvenes tienen la experiencia también en el ejercicio de distintos cargos y que no ha sido fácil me imagino para ninguno de ellos haber llegado a esta instancia pero se la han jugado con crece y yo creo que la gente se los reconoce más allá de que no comparta muchas de sus posturas políticas. Sin duda, interesante tu análisis de Calderón porque él queda claramente prospectado para una futura parlamentaria, una diputación, que son cuatro años solamente y entiendo perfectamente por dónde va tu análisis. Bien, pues muchas gracias Araceli, son las 20 horas con un minuto, que te vaya muy bien, sigue contando con esta radio para venir a comentar, analizar lo que sea necesario y mucha suerte, mucha suerte en el Congreso Nacional, es una labor sin duda delicada que tiene que, primero que todo, seducir a este desencanto que hay hoy día con la actividad política en general, así que nada, pues nos alegramos de verdad que una mujer de la región haya conseguido, en base a mucho esfuerzo, instalarse en la Cámara de Diputados. Así que muchas gracias por tu tiempo como siempre. Muchísimas gracias Hugo y reitero el agradecimiento por el trato periodístico en el contexto de la campaña parlamentaria y presidencial, insisto, se marca la diferencia con medios de comunicación que tienen responsabilidad y son rigurosos al momento de informar. Así que muchísimas gracias por el respeto a mujeres como uno que lo único que quieren hacer es un aporte en política. Bien pues, suerte. Gracias a ustedes también, a Nacho, por acompañarnos en la parte técnica. Ahora sí nos vamos a descansar, no como a las dos de la mañana. Muchas gracias, mañana tenemos informativo, todo normal, todo vuelve a su norte o a su sur, depende de donde uno esté. Estamos ya gestionando la participación de Rodrigo Araya Morales, un hombre de revolución democrática, sin duda una muy buena incorporación al Consejo Regional de Aysén. Un hombre con experiencia que está vinculado a la Fundación Daya, fue por años médico en el consultorio Alejandro Gutiérrez, la gente lo conoce, lo quiere y hoy día se instala también en el Corea. Así que vamos a seguir contactándolo. Muchas gracias, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!